Respetamos y valoramos una selección mundialista y bueno, estamos ilusionados en hacer un buen juego y que sea una buena presentación de nuestro equipo. Lo que nos ilusiona es, si queremos que el universo de jugadores se potencie, es un lindo reto para todos de ver si estamos a la altura, seguro habrá alguna sorpresa mañana en la alineación. Y a quien hemos visualizado que nos ayude por fuera es a Christopher. Hemos prestado atención a la fortaleza que tiene Corea y a las debilidades. Pero queremos sumar cosas a lo que ya trae el equipo. En esas sumas vamos a tratar de plasmar otras cosas que se han practicado estos días y Dios quiera se pueda reflejar en un rendimiento y sobre todo en un resultado. Y el equipo está, el equipo está desde ayer, avanzamos algo en táctica fija ofensiva. Corea es un equipo muy, muy equilibrado. Lo que nos preocupa son sus transiciones ofensivas. La verdad es un equipo bastante completo. Y bueno, nuestra intención es primero neutralizar y después sorprenderlo, porque también como todos tenemos fortalezas y debilidades. Hablar de Son es ser redundante, ¿no? Más allá que por ahí hay la posibilidad que no inicie mañana ese jugador más importante y quizás el embajador más grande que pueda tener el deporte de Corea del Sur. ¡Gracias! ¡Gracias!